Ni las brazadas se salvan de ser llevadas por los amigos de lo ajeno, quienes siguen al acecho por las calles de Ocaña para llevarse lo que esté a su alcance, como quedó registrado en cámaras de seguridad cuando el reloj marcaba las 3 y 23 de la tarde del domingo, en donde se evidencia cómo un hombre se sube al enrejado de una vivienda para del balcón vecino tomar la cobija y huir del lugar como si nada. Aquí se evidencia que los ladrones siguen al acecho por las calles de Ocaña sin ningún control.